Música Dale, algo y si te la doy a ver Ah, eso ya, eso ya Baki zari fake leguen, dek que tujko prek leguen Dúr dúr se tík eh, ráni pasá honn'to sikh leguen Pará itna high hua que dharma me tar dhút gaya Sayang ji ka tupak tupak ke high vazi na chhút gaya Kazi gunda agardhi hai, bandi tuphe tardi hai Sardhi me bhi kardhi hai I got me I got me I got me I got me This sunbar me kardhi samar Tú lembar bini me ho hamar Yaise bhi kui jaldi ni mujhko bajpan se himaleta kamar Me liyan me tu baby hey Healthy kamar, jaysse sanay Téri sunbar ta pelik dhu baby Dúh vod lamba lek Agar dúsru maat ki ek legui Mujhko duma tha tek Agar me kaittei hain Kusko tú mujhko kalay laga ke tek Ayy! Bais rena tu dhek paré Tíl kuyo mehra break karé Lal dress me rani Bilkul red velvet ka cake lagé Tére jaysse janay Kitnou ki dh chak na chur huye Mere pichhe marke Áşrik kitné hii mashhur huye Ayy! Kazi gunna gardhi hai Sardhi me bhi kardhi hai I got me I got me I got me Na'i jay juo tusi handle Mye karna vau handle Nasa asasa, dekho Mera ruk mê laga Dekha jo hasi na Kesi nne bhe pasi na Tik pasi na Tera bhi dekho chutne laga Na'i jay juo tusi handle Me ganaba un handle Las hagas eso de comer A lo que me la he quedado ¡Vaigar a mí! ¡Vaigar a mí! ¡Vaigar a mí! ¡Vaigar a mí! ¡Vaigar a mí!